¿Qué es un placer para mí? La Universidad Autónoma de Barcelona, perdón, entre Mónica Ojeda y Diego Falcón y, como decía, organizado por la Casa Mérida. Por tanto, para mí es un placer quien haya venido y dice, no, es que me leí el primero de Mónica Ojeda, de Nefanto, que me gustó mucho. Pues tiene el segundo. Es que este es el momento en que yo vendo libros. Y dice, bueno, pero es que me he leído el segundo, pero no me he leído el primero. Aquí tienes el primero. Y dice, no me he leído uno de los dos. Tienes los dos. Y dices, bueno, pero es que no he leído nada de Diego Falcón y... Tienes uno de Diego Falcón y... Qué cuidado que me ha costado. Por tanto, yo doy las gracias a Mónica y a Diego. Doy las gracias a la Casa Mérida, a la Universidad Autónoma y a la Editorial Candaya por elegir NoLegiu para este diálogo. Y, aparte de ello, como siempre digo, cuando acabo las presentaciones estas que se me hacen muy largas y a la gente se las hace muy largas, gracias a todos vosotros por venir aquí, porque si no estuvierais vosotros, pues Cristina, Mónica, Diego y yo estaríamos tomándonos una cerveza en la ronda del Puebla Nau, que también se está muy bien, hablando de literatura. Eso sí. Gracias a todos, Cristina. Bueno, gracias. Nada, yo también muy rápido, también sumarme al agradecimiento a la Alshadia, a este espacio maravilloso que es esta librería, por acoger la actividad. Para quienes no sepan, Casa América Cataluña, que es una entidad centenaria, que nos dedicamos a la divulgación de la cultura latinoamericana a través de una programación amplia, que va desde literatura, cine, exposiciones, música. Y bueno, este semestre andamos en un nomadismo cultural, en una itinerancia, porque nuestra sede, que está en la calle Córcega, está en obras, en remodelación. Entonces, de alguna manera estamos sin casa, pero al mismo tiempo tenemos muchas casas. Y bueno, estamos muy contentos porque todo este semestre estamos llevando a América Latina por todos los rincones de Barcelona, sumando públicos, conociendo espacios maravillosos. Y entonces, nada, agradecerle pues al Xavi que esta tarde nos acoja, agradecerle muchísimo a la Universidad Autónoma de Barcelona, y con nombres, especialmente a Tania y a Fernanda, porque han organizado también estas jornadas sobre cultura y literatura latinoamericana, en las cuales tuvieron también esta mañana a la Mónica. Y entonces quisimos sumar esfuerzos, que es creo que como lo que hay que hacer ahora para lograr estas actividades, sumar esfuerzos y bueno, poder organizar también esta actividad con Mónica. Así que chicas, mil gracias, mil gracias de verdad. Y al Consulado de Ecuador también, que nos han colaborado, creo que por acá hay personas también del Consulado, que han colaborado también con la divulgación. A Mónica, mil gracias, invitarles a seguir la programación de la casa, que no tengan la postal de literatura del mes de mayo, todavía nos quedan tres actividades. Entonces, al final, aquel que la quiera llevar, y también les he dejado en la silla un medio folio, por si quieren apuntarse y recibir toda la programación de nuestras actividades. Y por favor, no se pierdan, refando y mandíbula, que está increíble, me está gustando muchísimo. Gracias, prometido. Quiero ser también al Consulado de Ecuador, el encargado de, perdón, el Consul no está aquí, el Consul Cuellar, pero Marianita Pizal está aquí, muchas gracias por acompañarnos. Porque en realidad creo que tenía que empezar agradeciendo desde luego a Nole Yu, a Casa América y a la Universidad Autónoma, a quien represento yo. Bueno, pero quería hacer, gracias, este énfasis en lo nacional, porque creo que pocas veces, al menos de mi experiencia, que ya llevo aquí 12 años, un presentador ecuatoriano habla con un escritor ecuatoriano. Una literatura bastante menor comparada con la de México o la de Argentina, menor en cuanto a cantidad, no en calidad creo yo, pero a mí me da gusto. Es decir, de repente tiene que saltar ese nacionalismo que está escondido, y a mí me da gusto. Y quería agradecerte a ti, desde luego, Mónica, por estar aquí, por aceptar esta invitación. Además, decirles que Mónica estuvo ya en la Universidad Autónoma, que no está cerca, estuvo por la mañana, entonces definitivamente requiere energía y te quería agradecer por esto. Les voy a presentar un poquito de Mónica, porque Mónica tiene algunas facetas que creo que tiene que conocerse. Ella es guayaquileña, por eso notarán que tenemos acentos muy distintos. Yo soy de Quito, yo soy de Guayaquil. Ella tiene un máster en creación literaria en la Pompeu Fabra, es decir, vivió en Barcelona. Actualmente ella vive en Madrid, pero antes de vivir en Madrid fue profesora de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en literatura. Ahora, como les decía, vive en Madrid y cursa el doctorado en Humanidades en la Universidad Carlos III. Y está realizando una tesis doctoral en torno al pornoerotismo, que es de lo que hablaremos en gran medida esta tarde. Entre sus novelas publicadas figura la desfiguración Silva, que ganó el premio Alba en el año 2014. Tenemos Mefando, de 2016, que está publicada en Candaya. Bueno, les voy a mostrar, para quienes no la conozcan, aquí está Mefando. Y va a ser republicada ahora por Dum Dum Editoras, que es de Bolivia. Tiene también Mandíbula, que es esta otra, que también está publicada en Candaya y es del año 2018. Y, bueno, lo traje también, porque Mónica fue seleccionada como una de las escritoras de Bogotá 39, es decir, estas jóvenes promesas de la literatura. Aquí está la versión ecuatoriana, porque hay muchas versiones de diferentes países. Este es de Editorial Paquil. Y también este otro, que es un pequeño cuento, que se llama Caninos, que está en la Editorial Turbina. Entonces, hay que mostrar la obra también, para que vean que hay un trabajo y que, justamente, las publicaciones de Mónica están en varios sitios del mundo. Y eso es básicamente la presentación. Y procedemos al diálogo, si te parece, Mónica. Yo quería preguntarte, en primer lugar, partiendo de Mefando, que no sé si han leído, es esta novela la más aclamada, la más estudiada. ¿Cuál es la base de esa escritura, que es una escritura muy particular, que es una escritura encriptada, además, en unos mundos bastante complejos, como son los del Internet? Y para abordar, además, una temática tan compleja como la, no de la sexualidad, sino de esas sexualidades periféricas y de ciertas prácticas complejas, como de la pedofilia, etc. Bueno, gracias, Diego, por la presentación y por todo. Gracias a todos los que han podido venir. Y, por supuesto, a la librería y a la Universidad Autónoma de Casa América. De verdad, muchas gracias. Gracias. Bueno, para empezar un poco respondiendo a tu pregunta, a mí, con Mefando, por supuesto, me interesaba tratar el aspecto de la sexualidad desde dos vertientes, digamos, posibles. Que parece que no están emparentadas, pero que sí que hay nexos entre ellas. Por una es el placer, por supuesto, cuando pensamos en sexualidad, pensamos en placer, pensamos en deseo. Pero por otra parte está el dolor también, que normalmente, bueno, a menos que no pensemos en determinadas prácticas sexuales, pensamos en el dolor como antítesis del placer. Pero sí, en determinadas prácticas sexuales podemos pensarlas unidas y hermanadas, ¿no? Entonces, a través de esas dos experiencias, de la sexualidad, y digamos que, o dos emociones, que también se aunan, creo que también se aunan en otro tema que también me parecía muy interesante, que es el tema del tabú en torno a la sexualidad, que es un tema también recurrente hasta ahora, por lo menos en las dos últimas novelas que he escrito, el tema del tabú es esencial, y en torno a temas sexuales. Entonces, lo que quería hacer era ver precisamente cómo hay un ejercicio en la literatura de palabrar lo inarticulable de esas experiencias, entendiendo que, digamos, la zona más extrema del dolor nos lleva o nos conduce al grito, que es lo inarticulado, es cuando no hay palabra, cuando se disuelve el lenguaje, cuando la palabra estalla. No hay palabras, no hay cómo narrar la experiencia del dolor extremo. Por eso tal vez precisamente el dolor extremo nos deja inermes, porque nos deja sin lenguaje, sin palabra. Pero lo mismo sucede, y eso es lo que también me parece atractivo, potencialmente atractivo, también sucede con el placer extremo. El placer extremo también conduce al grito, si pensamos, por ejemplo, en un orgasmo. Es también la forma inarticulada de la experiencia en donde el lenguaje se dinamita, en donde nos quedamos sin palabras para hablar de la experiencia de la carne y de la mente, cuando de repente la experiencia nos excede. Entonces, como ves, hay como estas dos vertientes, estas dos líneas, ¿no? A mí me interesaba ver cómo convergían también en una zona de la virtualidad. También pensando que normalmente la forma que tenemos de relacionarnos con Internet es una forma natural, es parte de nuestro paisaje contemporáneo. Y cada vez que he trabajado Internet no ha sido en realidad porque el tema central de las novelas sea Internet en lo absoluto, sino porque el tema, por ejemplo, de Nefando, uno de los temas centrales es el abuso infantil. Y entonces no se puede pensar hoy en día. Un tema tan delicado como el abuso infantil, que está ligado a la pornografía infantil, por supuesto, no se puede pensar en ello sin pensar en Internet. Porque Internet ha absolutamente revolucionado y cambiado los canales de distribución de pornografía infantil. Pero no solamente ha hecho eso, sino que también ha logrado, y eso es una forma que, bueno, al menos cuando yo exploré la deep web para investigar sobre este tema antes de escribir Nefando, sí que te cobré una especie de conciencia de que además Internet ha colaborado a expandir de forma muy potente el daño de las víctimas. Quiero decir que la pornografía infantil antes, de una forma mucho más rústica, circulaba, pero no con la potencia con la que circula en Internet. Y no de la forma tan imposible de controlar como en Internet. Y eso significa que tu imagen está por siempre una vez subida a la red, por más que la policía, que la policía está constantemente bajando contenidos que se cuelgan, pero esos contenidos ya no importa que los descarguen. Ya hay personas que las han descargado, ya los tienen en su propia, son parte de su propiedad, y después de que la policía los saca, ellos lo vuelven a colgar y ya simplemente está eterno. No solamente te han violado, eso es a lo que voy, no solo te han violado en tu casa a tu padre, sino que te han filmado, te ha violado tu padre, te ha filmado, y tu imagen para siempre va a estar colgada ante los ojos de miles y miles de personas que además es que se van a masturbar viendo cómo te violan. Entonces, a eso voy, a la conciencia de ese daño, que es mucho más que la violación in situ. Es algo mucho mayor, que como el tema es un tema escabroso, y es un tema duro, y es un tema incómodo, normalmente nadie habla de esto. No se habla de esto. Yo creo que el tema del abuso infantil y el tema, por lo tanto, también otra vertiente que también aborda Inefanto, el tema de la sexualidad infantil, son temas que son muy delicados y que la gente prefiere no tocarlos, no hablar de ellos. Y en Ecuador, justamente lo conversábamos hoy, en Ecuador se están destapando ahora casos de abuso infantil, encima, que tienen que ver, que son sacerdotes, son gente de la iglesia, que tiene mucho poder, y que ha estado cometiendo esto durante mucho tiempo, y que ha habido denuncias durante muchos años, y no se ha hecho nada. Pero no solamente así, sino en colegios, por profesores, es decir, se han destapado casos. Y esto, uno se pregunta, bueno, es que recién está pasando. No, no es que recién está pasando, es que ha pasado durante mucho tiempo, y ahora se está empezando a hablar de ello, está empezando a salir. Entonces, lo que te hace pensar esta situación es, esto ha pasado durante mucho tiempo, lleva mucho tiempo ocurriendo, y nadie hablaba de ello. Entonces, otra vez regreso al tema del tabú, ¿no? El tabú en torno al daño, en torno al dolor, en torno al placer, que todo está ligado a la sexualidad, ¿no? Eso te diría, no sé si quieres que hable más de la deep web, por ejemplo. Sí, creo que quizás sería interesante para quienes no conozcan, porque yo, por ejemplo, no conocía hasta que Mónica me lo explicó, que nos expliques que es la deep web, y de cierto modo cómo se inserta también en tu escritura, porque de alguna forma, creo que lo que estás logrando hacer es decodificar ese lenguaje, a su vez decodificado, y recodificarlo con ese poder que tiene la literatura. Pero sí creo que sería importante que nos cuentes un poco de la deep web y qué implican ciertos archivos a los que no estamos habituados tradicionalmente y que ingresan en tu texto literal. Ahora, la visión que, o las partes del internet que me ha interesado indagar en las novelas, siempre han sido las zonas más oscuras, que no significa que vea internet como una zona oscura en su totalidad, por supuesto que no, pero he trabajado justamente en las zonas más conflictivas de internet. Entonces, en Nefando, por ejemplo, trabajo la deep web, pero una parte muy específica de la deep web, porque en la deep web suceden muchas cosas y muchas de ellas son positivas, son cosas interesantes, pero también está, por ejemplo, la pornografía infantil, los canales de distribución de pornografía infantil están en la deep web. La deep web es esa zona del internet profundo que no está indexado, es decir, no se puede acceder ahí a través del acceso al internet normal, no podemos googlearlo, no se accede fácilmente a ello, hay que descargar un programa que se llama Tor, que te permite ocultar tu IP de una forma muy rústica también, o sea, un hacker en dos minutos encuentra en dónde estás y descubre tu verdadera IP, que es la dirección, digamos, red que te ubica en el mapa y sabes exactamente en dónde estás. Y en esa zona del internet, digamos, pues hay actividades delictivas también, como el tema de la pornografía infantil, como venta de armas, etcétera, etcétera, pero también hay cosas también inofensivas que tienen que ver con política también, defensa de derechos humanos, es decir, no todo es oscuro, ¿no? Pero sí, en Nefando, la experiencia que tuve de acceder a la deep web fue una experiencia bastante descabrosa porque el interés que tenía, yo tenía un interés muy claro, que es tratar de acceder a algo que era inimaginable para mí, ¿de acuerdo? Es decir, yo no podía ni quería acceder a pornografía infantil. Tampoco podría haberlo hecho si hubiese querido, porque hoy en día, para poder acceder a ese material, porque la policía está en la deep web todo el rato tratando de cazar a pederastas, para poder acceder a ese material, tienes que tú entregar material que te haga cómplice y te permita que te den acceso a los foros en donde otros pederastas te dan material. Entonces, un poco hay una prueba allí de confianza, ¿no? Es decir, tú entregas material, te permiten entrar en estos foros de peer-to-peer y entonces son foros cerrados con contraseña, de difícil acceso. Hoy en día, yo me atrevería a decir que los pederastas, sobre todo los que consumen pornografía infantil y suben pornografía infantil en internet, son también hackers. Es decir, conocen muy bien las reglas del juego, saben ocultar su IP, saben que la policía los persigue, por lo tanto, tienen un conocimiento, yo diría que bastante bueno, sobre cómo ocultarse y sobre cómo protegerse. Entonces, bueno, yo jamás habría podido acceder a eso. No quería tampoco. Pero a lo que sí quería era acceder al lenguaje de los pederastas. Los foros abiertos con discusiones, reflexiones, manifiestos en torno a la pedofilia y al abuso infantil son de libre acceso en la web. Es decir, cualquiera puede entrar y leerlo. Lo difícil es encontrarlos porque normalmente la dirección web está todo el tiempo cambiando. De repente das con una dirección web y ya al día siguiente quieres volver a entrar y ya es imposible porque ha cambiado la dirección. Entonces, en estos foros lo que te encuentras es el discurso del pederasta tratando constantemente de convencer al pedófilo de que, por supuesto, el tránsito de estas personas es así. No eres un pedófilo, reconoces que eres un pedófilo, que te gustan los niños y dices, bueno, estás todavía en estado de negación y decides no voy a violar un niño, no, pero bueno, como me gustan los niños pues voy a hacer el daño menor que es consumir pornografía infantil, me masturbo en mi casa y no le hago daño a nadie. Ese es el primer trance, es el primer paso de un pedófilo, ¿no? En su periodo de contención. Pero claro, lo que la gente normalmente no sabe es que ese pedófilo entra a la deep web y se encuentra con estos foros en donde hay pederastas ya consumados que escriben manifiestos para convencer al pedófilo de que no debería y que no tendría por qué contenerse, es decir, porque no tendría que negar su naturaleza. Y son manifiestos que están muy, muy bien argumentados, muy bien escritos. Citan a Lacan, citan a Sade, citan a Freud, es decir, hay una reflexión allí además que está muy bien articulada. Lo que pasa es que es terriblemente violenta y perversa. Entonces, claro, cuando yo leía todo eso, pensaba, ok, si yo fuera una pedófila y estuviese leyendo esto, esto de aquí me animaría a aceptar que, ok, yo no decidí ser una pedófila. Me gustan los niños y no puedo evitarlo. Y me están convenciendo de forma muy razonable que no tendría que negar mi naturaleza. Entonces, leo esto y esto es ya el inicio de convencerme para llevar a cabo lo que voy a terminar llevando a cabo. Entonces, claro, ese encuentro con el lenguaje en la Deep Web, mi trabajo con Internet y el trabajo con la Deep Web tiene que ver con una búsqueda también de un lenguaje. y en este caso de Nefando con una articulación de la palabra de algo que para mí era inconcebible. Es decir, yo no podía hablar de la pornografía infantil ni de la pederastia sin saber cómo piensa o cómo articula su lenguaje una persona que es capaz de violar a un niño y subir el contenido a Internet. y a lo que accedí no fue a la pornografía pero sí a su palabra. Eso fue muy duro, fue terrible. Entonces, sí, Internet como un espacio también en donde se articulan, donde puedes acceder a determinados usos del lenguaje también. Eso es lo que me interesa de Internet también. Quiero comentar además que el posicionamiento crítico que tiene Mónica, el posicionamiento de denuncia, de deseo de volver a la víctima ese lugar que se haya arrebatado como sujeto, hay que señalar que es importante dentro de su narrativa. Y yo no puedo dejar de pensar que parte de la generación contemporánea de escritores y escritoras latinoamericanos tiene esta vinculación muy importante que permite hablar de estos temas que son tan complejos. Yo, de hecho, veo sus cuerpos. Yo que tengo el privilegio de ver sus cuerpos, los veo llenos de incomodidad porque un tema como este nos trae incomodidad pero justamente creo que el valor que tiene tu literatura es llegar a esa incomodidad desde una perspectiva ética, intentar encontrar posibilidades del cuerpo desde una perspectiva ética, pero desde luego este es complejo. Como les decía, me parece que los escritores y escritoras latinoamericanos y latinoamericanas han conseguido hablar de estos temas también por esa vinculación con el discurso académico. Es decir, si bien los pederastas pueden citar a Lacan, los académicos también y las académicas también. Entonces, en tu caso que tienes estudios sobre violencia y que ahora estás expandiendo sus estudios hacia un doctorado y que sigues la estela de otras escritoras como Lina Meruane por mencionar solamente una en la que de alguna forma la palabra académica se encuentra con la palabra literaria, yo quería que nos comentes un poco sobre justamente esta investigación y cómo el límite entre lo pornográfico y lo erótico se mezcla justamente al momento de articular tus escrituras que no solamente se remiten a Nefando sino diría a toda tu producción que está afincada en el cuerpo que tiene como su estatuto en el cuerpo. Bueno, sí algo que me parecía bueno de lo que digamos no podía escapar cuando se habla de temas de la sexualidad el tabú el dolor el placer lo prohibido lo interdicto la capacidad de dañar al otro para imponer el placer de uno en el otro etcétera etcétera es decir todo lo que está de una u otra manera rodeando tanto Nefando como Mandíbula uno como es desde la posición de escritor tiene que plantearse la pregunta de hasta lo que comentábamos hoy día en la mañana en la Universidad Autónoma ¿no? de ¿hay límites para la representación de la violencia en literatura? es decir ¿cuáles son mis límites? ¿cuál es mi ética de escritura? es decir si voy a tratar un tema tan escabroso como el de la pornografía infantil y el abuso infantil o si voy a hablar de de la sexualidad desde si lo vemos desde una perspectiva normativa desviada de dos chicas que se desean ¿no? si voy a hablar de este tipo de deseos y de daños ¿hay un límite? es decir hay una una raya que no debo cruzar como escritora para escribir determinados temas entonces claro allí se plantea automáticamente el tema de la pornografía porque estamos hablando de sexo o sea automáticamente tiene que venir el tema y por supuesto allí viene la pregunta de ¿hay una diferencia entre pornografía y erotismo? y la pregunta parece muy sencilla porque parece que parece que todo el mundo tiene la respuesta a mano quiero decir cada vez que lo he tocado el tema parece que todo el mundo lo tiene muy claro es que lo erótico es un tratamiento mucho más elegante sublime del sexo lo pornográfico es mero sexo descarnado la gente lo suele definir de esa manera ¿no? como lo pornográfico es lo obsceno etcétera pero claro cuando yo me puse a investigar el tema porque para mi tesis tengo todo un capítulo de investigación sobre erotismo y pornografía como origen etimológico de ambas palabras y por lo tanto cuando hablamos de etimología hablamos de muchas cosas hablamos de de cultura de de sociología de literatura hablamos de muchas cosas de de nociones en el habla popular también ¿no? el descubrimiento el descubrimiento después de la investigación es mucho más complejo que podría resumirlo digamos porque es una bibliografía realmente muy amplia pero resumirlo en algo muy sencillo la diferencia entre ambas categorías entre pornografía y erotismo realmente es ilusoria no existe realmente una diferencia entre erotismo y pornografía una diferencia real como categorías lo que existe es la diferencia no está en digamos en erotismo y pornografía per se sino más bien en la recepción no está en el objeto pornográfico o erótico digamos pensemos en novela una novela no es pornográfica o erótica por su propia condición sino por la forma por la recepción es decir la pornografía y el erotismo es una concepción maleable del tiempo y está en la recepción del sujeto es decir lo que es pornográfico lo que era pornográfico en el siglo XVIII no es no es necesariamente en algunos casos sí no es necesariamente pornográfico hoy en día podría ser considerado erótico a eso voy es decir pensemos por ejemplo yo que sé en Schiel y ya sabemos que hace poco censuraron una exposición de Schiel entonces dependiendo también en qué país veamos Schiel pero quiero decir la noción ¿qué es pornografía? viene etimológicamente porné y grafién porné prostituta grafién escritura en realidad el término surge como tal lo acuña Restif de Labretón en el siglo XVIII para hablar de tratados sobre la prostitución ese es el origen etimológico de pornografía etimológico pero en realidad la pornografía como género ya cuando se empieza a hablar de pornografía se empieza a hablar de ella como un producto literario y artístico en donde se habla de sexo y que tiene la finalidad de excitar además a la persona que lo lee que viene el conflicto ya vamos a ir a eso pero erotismo en cambio viene eso de eros que es amor por lo tanto ya estamos a un valor que es agregado a la sexualidad un valor que tiene que ver con valores sobre que nosotros hemos construido digamos que la sexualidad tiene que estar atravesada por un valor al amor ¿vale? eros obviamente de la mitología griega etcétera pero a mí lo que me interesaba precisamente era ver como en literatura para poder hablar de pornografía y poder ligarlo a literatura hoy en día esto es casi imposible es imposible es decir decir que existe literatura pornográfica la gente no lo suele aceptar dicen no literatura erótica entendiendo eso el erotismo como un trabajo estético con la palabra que a través de lo estético a través del preciosismo a través de lo lírico limpio un poco la obscenidad y la abyección o la justifico se justifica que este libro sea tan abyecto porque tiene un trabajo maravilloso con el lenguaje por ejemplo lo pornográfico es en cambio la expresión desnuda es la sexualidad desnuda descarnada con todos sus fluidos con todas sus abyecciones y con una palabra en literatura pensaríamos catalogar literatura pornográfica a una novela que hable de sexo sin buscar el embellecimiento de la palabra no buscar el retorcimiento para hablar de la sexualidad sino decirlo de una forma descarnada hay un texto que además les recomiendo por si les interesa de Susan Sontag se llama La imaginación pornográfica es un ensayo que está dentro de un libro de ensayos y es muy interesante porque se plantea esta duda precisamente ¿puede un producto pornográfico ser arte? es la pregunta o sea es posible entendiendo que la pornografía implica esta desnudez esta desnudez en el lenguaje en el caso de hablar de literatura entonces a mí ¿por qué esto lo ligo con lo que yo escribo? porque realmente sí que me interesa pensar en cómo contar algo que es obsceno abyecto y vil cómo es éticamente contarlo o sea cómo se puede contar esto es obsceno porque también considero que esto puede ser realmente obsceno hacer belleza con la violencia la violencia no es no es bella un principio ¿no? pero eso es una pregunta por ejemplo ¿qué pasa cuando yo hago un texto en donde hablo del abuso infantil y el texto es bello? y genera una experiencia estética que tiene que ver con la belleza soy vil yo por escribirlo es vil el lector cuando se conmueve o siente la experiencia estética de la belleza con un relato de violación infantil ¿cómo? si leemos a Sade pasando ya no algo de mi escritura si leemos a Sade soy vil si leo filosofía en el tocador y me excito con los asesinatos es decir este tipo de preguntas tienen que ver con escritura sexualidad tabú deseo dolor la zona del interdicto la represión todo esto es muy complejo es una investigación realmente muy compleja toda la definición la que gira erotismo y gira en torno a erotismo y pornografía en lo que consideramos que es obsceno y abyecto es decir ¿qué es lo que consideramos que es la sexualidad que está enlodada y cuál es la sexualidad que consideramos aceptada? porque yo diría erotismo siempre va a ser para definir erotismo siempre va a ser la sexualidad que no nos ofende siempre va a ser erótica la sexualidad que no nos ofende por lo tanto ahora podemos hablar de erotismo homosexual pero hace muchos años eso no era posible estábamos hablando siempre de pornografía o sea estamos hablando de que lo que atraviesan estas palabras es la moral también entonces eso es un tema muy difícil de delimitar es muy grande pero yo quería hacer una reflexión para llegar a la pregunta que es que tanto desde una perspectiva progresista como la de los derechos humanos como una más conservadora la sexualidad de los niños niñas y adolescentes es invisible pensando por ejemplo que en tema de derechos de infancia es igual la cultura es decir el límite cultural o el reactivismo cultural no importa de acuerdo a la comisión de los derechos del niño cualquier tipo de por ejemplo abuso contra un niño niña o adolescente no tiene justificación cultural por eso condenamos las ablaciones por eso condenamos los matrimonios de niñas con personas que tienen 35 años etcétera etcétera pero esta visión progresista de cierto modo ha silenciado la sexualidad de niños niñas y adolescentes desde luego en el polo opuesto religiones monoteístas discursos conservadores etcétera etcétera que dice que justamente existe este niño este niño futuro que no existe y que justifica una serie de violaciones contra determinadas personas por ejemplo en lo político esta marcha de con mis hijos no te metas o el autobús que circulaba por aquí se utiliza la figura del niño un niño que no existe para justificar una serie de presupuestos morales justamente partiendo de esto de esa imposibilidad del discurso progresista aparentemente y del discurso más conservador cómo hablar de la sexualidad de los niños niñas y adolescentes cómo hacerlo además en una problemática tan compleja como la de el abuso infantil además porque quienes no hayan leído la novela que además tiene una parte que se vincula con lo que acabas de decir hay una mini porno novela dentro de la novela es decir se trata de buscar esta belleza que tú hablabas pero cómo cómo pensar que esos niños que son víctimas y que en otros casos también son victimarios adolescentes por ejemplo cómo hablar de esa sexualidad cómo te ayuda la literatura salir de este campo cruzado donde pareciese que los niños niñas y adolescentes no tienen sexualidad que con la presunción legal de los 18 años llega la sexualidad que sabemos que no es así entonces cuál es tu reflexión al respecto y cómo cómo abordas esto algo que me interesaba también y además está trabajado también en mandíbula en la adolescencia que igual bueno no estamos hablando de niños pero estamos hablando de no adultos no se los considera adultos a los adolescentes probablemente algo que perturba mucho de la adolescencia algo que perturba a los adultos no a los adolescentes perturba a los adultos de la adolescencia es que se entiende que en la adolescencia está el despertar de la sexualidad ¿no? se entiende quiero decir porque no se quiere hablar en efecto de la sexualidad infantil o que el niño los niños puedan realmente tener experiencias sexuales ¿no? y con esto bueno yo escribo yo escribo sin ningún tabú y para mí la única regla para escribir es precisamente no tener ningún tabú cuando escribo entonces también ahora voy a tener ningún tabú para hablar y voy a hablar de la sexualidad infantil ¿verdad? desde mi caso personal ¿no? yo me masturbo desde que tengo 6 años o sea no es algo que me pasó en la adolescencia o sea yo me masturbo desde que tengo 6 años es decir era una niña jugaba con barbies con muñecos y tal y me masturbaba en la cama entonces esto pasaba y en mi casa mis padres no sabían lidiar con ello porque yo no me ocultaba porque no sabía que era malo es decir no tenía una relación en mi cuerpo en que para el mundo de los adultos eso era terrible porque cuando eres niño no cuando crezcas ¿no? entonces claro me acuerdo perfectamente de haber tenido la sensación porque nunca lo hablaron o sea después hablaron un poco mis padres conmigo pero al principio no hablaron simplemente era la cuestión de no puedes hacerlo de mirarme mal de tal entonces una sensación de una sensación que un niño huele muy claramente de que hay algo malo en lo que estás haciendo no sabes qué pero hay algo malo ¿no? entonces la culpa el esconderse el tal todo lo que lo que viene con esto que está ligado a esa experiencia ¿no? y luego posteriormente mis padres intentando lo mejor que podían ¿no? a sentarse a hablar conmigo y decirme no pero es que esto no es que está mal lo que estás haciendo pero tienes que esperar a cuando seas grande este deberías dejar de hacerlo claro muy confuso para una niña pero si no está mal ¿por qué no puedo? ¿por qué tengo que esperar a cuando sea grande? no entiendo ¿no? o sea muy confuso entonces claro sí es un tema muy tabú se sobreentiende que no tenemos que lidiar con esto cuando los chicos tienen 12 13 y empieza la pubertad ¿no? pero no lidiar cuando tienes 6 cuando tu hija tiene 6 años ¿no? o cuando tienes 5 o cuando no y es un problema en realidad no de niños sino es un problema de adultos a eso voy es un problema en los adultos que no saben lidiar con la sexualidad de los niños y no saben lidiar con la sexualidad tampoco de los adolescentes hablando tampoco saben lidiar con la sexualidad de los adolescentes por eso también hay una especie de temor a los adolescentes porque se considera está despertando el monstruo lo que está despertando el monstruo es la sexualidad ¿no? y es como si de repente la infancia se manchara ¿no? ya no son niños porque se están manchando con el sexo entonces claro mis padres estaban angustiados porque ya me estaban me estaban manchando con el sexo a los 6 años entonces decían pero ¿y esto se está pasando? claro el tema en realidad es un tema que incomoda no se quiere ligar infancia y sexo y sexualidad o el cuerpo o el niño explorando su propio cuerpo y sintiendo placer en la autoexploración porque queramos o no admitirlo estamos todavía en el siglo 21 teniéndole terror al sexo y es un terror atávico que no sé si algún día lo vamos a poder eliminar o erradicar por más avanzados que estemos por más progres que digamos que somos hay un terror atávico al sexo porque el sexo está ligado a la muerte y esto lo trabaja muy bien Batael pero también muchos otros ¿no? es un terror atávico primordial que está con nosotros y va a estar con nosotros por esencia entonces no creo que vaya a dejar de pasar esto pero ese terror ese terror atávico primordial oscuro al sexo por supuesto no lo queremos ligar con la narrativa que hacemos de la infancia una narrativa yo soy más del señor de las moscas que de de esta idea de los niños como seres angelicales y libres del mal ¿no? creo que de hecho son los que más fácilmente pueden tender al mal soy más del niño proletario más fácilmente se puede tender al mal cuando todavía no estás educado en el bien o en la empatía o has tenido tiempo ejerciendo la empatía que es un ejercicio de años también entonces claro veo ese tema de era un tema muy difícil pero que si yo iba a hablar del abuso infantil es decir del daño que un adulto le puede hacer a un niño imponiendo su placer y forzándole a una sexualidad temprana también quería investigar literariamente que fue lo que hice en Nefando investigar cómo también ocurre de otra manera el tema de la sexualidad vinculado a los niños que no es impuesta no siempre impuesta por un adulto sino también los niños como agentes que normalmente tendemos a ver a los niños como sujetos pasivos que son afectados por otros pero que no tienen agencia propia ni deseo propio y no son sujetos casi entonces a mí me interesaba esa la posibilidad de un niño de también sentir deseo deseo sexual y la capacidad que tiene un niño de explorar la sexualidad con otro niño o consigo mismo no quiero defender por supuesto en absoluto la no horizontalidad de una experiencia sexual entre un adulto y un niño pero sí la experiencia entre niños y la experiencia de autodescubrimiento del cuerpo justamente ahora hablabas de la sexualidad adolescente vista como monstruosa yo me acuerdo que cuando leí Nefando se lo comenté a Fernanda creo que me pareciste un monstruo narrativo realmente y les invito a que lean la novela es un monstruo narrativo no estoy aquí ejerciendo digamos de dame pies o dame otras partes del cuerpo pero verdaderamente es un uso de la palabra tan meticuloso tan agresivo tan conmovedor que creo que es por lo menos para mí la virtud más grande que tiene Nefando más allá de las otras muchas virtudes que tiene y yo te quería preguntar claro en América Latina en los años 60 y 70 hubo una lucha política por parte de los escritores casi todos hombres hay que decirlo por encontrar el registro propio es decir la palabra siempre va a pertenecer en tanto que gramática a este lado del mundo pero el registro es decir el uso de esa palabra tenía que tener esa rubrica esa inflexión latinoamericana y por eso por ejemplo el boom latinoamericano trata de hacer énfasis en esto a mí esta etiqueta del boom femenino me incomoda un poco por varias razones también me incomodaba del boom latinoamericano pero sí quiero pensar que hay esa búsqueda de registro propio de las mujeres latinoamericanas ahora las grandes escritoras latinoamericanas que de verdad yo termino estremecido mi cuerpo termina estremecido con tantas obras maravillosas que además están por estas estas paredes estas estanterías te quería preguntar si es que hablar porque ya estamos viendo que tú como Luisa Valenzuela Luisa Valenzuela decía donde pongo la palabra pongo el cuerpo y en tu caso yo veo lo mismo donde pones la palabra pones el cuerpo y también puedes hablar de tu masturbación infantil porque es parte de tu experiencia es parte de tu escritura y te quería preguntar ¿cómo ser mujer te ha permitido hablar de estos temas complejos que abordas de estas filiaciones porque por ejemplo en Caninos se habla de una relación un poco inquietante entre padre e hija que parece que rosa e incesto es decir ¿cómo habitar un cuerpo de mujer a ti te permite poner el cuerpo en la palabra o poner la palabra en el cuerpo? esto que estabas comentando de la fuerza con la que se está escribiendo con la que están escribiendo mujeres en Latinoamérica pienso también a mí me incomoda también igual que a ti y lo del boom femenino porque yo creo que podemos encontrar voces escritoras latinoamericanas desde hace mucho antes que estaban escribiendo con una potencia deslumbradora creo que lo único que ha cambiado es que ahora está el foco mediático en las escritoras cuando antes no estaba y esto tiene que ver con una serie de revoluciones como la revolución feminista y también toda la fuerza que está cobrando el feminismo en Europa también pero también en Latinoamérica que se está luchando mucho al respecto entonces creo que el tema de esa visibilización tiene que ver con un cambio también de época y un cambio de discurso y un cambio de mirada en torno al quehacer literario la mujer la política la inserción la inserción social de las mujeres la voz también y las voces de las mujeres inclusive en países periféricos ¿no? entonces algo que que a mí me parece que que es muy interesante pensar es como las escritoras entendiendo ese tránsito histórico han tenido que luchar para agenciarse agenciar la desnudez de la palabra y la brutalidad de la palabra entendiendo que desnudez brutalidad y violencia durante mucho tiempo han sido y pornografía es decir lo obsceno lo vi lo abyecto todo eso ha sido parte de de un discurso que se ha asignado como propio de lo masculino y esto lo ligo a la investigación que he hecho ¿de acuerdo? la investigación mi investigación va sobre literatura por neurótica escrita por mujeres en el cono sur durante las dictaduras militares del cono sur entonces en mi investigación algo que descubrí que me pareció bastante fuerte porque tuve que hacer digamos el tránsito de qué es lo que estaba pasando en literatura por neurótica en latinoamérica normalmente cuando todos pensamos en literatura por neurótica pensamos en Sá, de Batá y nombres normalmente del norte y mi pregunta era qué se está haciendo en el sur es decir qué pasa con ese tipo de literatura en el sur la historia de latinoamérica por supuesto es que es muy compleja porque estamos hablando de cuando empezamos a considerar las literaturas nacionales pues las fundacionales y luego cómo surge ese tipo de literatura la literatura por neurótica y en la investigación lo que me sorprendió bastante fue ver que en realidad este tipo de literatura surge escrita por mujeres en la poesía antes que en la narrativa por supuesto porque la poesía daba una posibilidad de juego retórico con la palabra que les permitiera de cierta manera protegerse del ataque que por supuesto después recibieron por ejemplo una autora que se me viene ahora a la cabeza pero hay muchas delmir Agustini trabajó lo erótico en su poesía y bueno si tuvo muchas críticas en su época a pesar de que ella era una mujer privilegiada de clase media alta y fue la primera mujer en divorciarse en latinoamérica la primera en divorciarse lo pagó bastante caro porque su ex esposo lo mató entonces y después se mató entonces hay un en esa investigación me sorprendió encontrar como muchas autoras latinoamericanas que estaban haciendo poesía erótica o trabajando el tema del erótico del deseo etcétera etcétera fueron sometidas a mucha violencia es decir el agenciamiento de la mujer cuando escribía que ya era bastante complejo en latinoamérica principios del siglo XX era complejo que una mujer hablara del deseo sin que se la ligara después con la violencia de eso puta eso ninfómana etcétera etcétera de hecho historiográficamente dentro de la literatura hay todo un movimiento de escritoras del siglo XX que empezaron a escribir relatos y textos eróticos con ciertos aspectos eróticos tímidamente eróticos que tienen textos que yo he recogido en donde declaran de forma abierta su preocupación de que las cataloguen como pornográficas pero una preocupación real o sea de no cuidado me van a considerar pornográfica ¿quiénes? los escritores hombres o sea hay una anécdota de Rosario Ferré ya no me acuerdo con qué no me acuerdo con qué autor que le dice que había leído su cuento o su relato tal y que sí que era porno que sabía que era pornográfico y que quería hacer lo que se lo mandara para leerlo y ella regresó consternada no es que van a creer que por ser mujer solo escribo de sexo ¿no? entonces empieza todo un imaginario en Latinoamérica pero todo un imaginario en Latinoamérica que ha costado mucho digamos tumbar de vuelta que tiene que ver con el encasillamiento de la escritura de mujeres y quiero decir escritura de mujeres y no femenina porque esto de escritura femenina es algo que a mí me problematiza mucho o sea yo no creo para nada por lo menos desde mi punto de vista que las autoras que yo leo respondan en su escritura a la feminidad entendiendo lo que es la feminidad que es un deber ser muy específico la feminidad ligado si buscamos los sinónimos a lo débil a lo frágil a lo débil a eso ¿no? eso es lo que está digamos en cuanto a semántica no está ligado a eso no creo para nada que sea escritura femenina escritura de mujeres hablemos de eso ¿no? por lo menos para ponerle un nombre luego eso también puede ser maleable al momento de hablar pero bueno estas autoras historiográficamente en Latinoamérica durante mucho tiempo se empezó a encasillarlas a muchas como es que si eres mujer escribes solamente del cuerpo porque claro es que eres inmanente ¿qué más? lo trascendente déjaselo a los hombres ¿no? el pensamiento el mundo de las ideas es algo perteneciente entre comillas a la escritura masculina y la escritura femenina es la escritura del cuerpo porque pobrecitas ¿de qué más van a hablar si es lo único que tienen? entonces durante mucho tiempo en Latinoamérica fue así me imagino que no solamente en Latinoamérica pero entonces muchas autoras huyeron de escribir sobre sexo y hubo por lo tanto también una escapada a tratar de escribir de otro tipo de cosas que no eran sexo mi cuerpo cuando cero al ser mujer latinoamericana en determinadas épocas ¿cómo no vas a escribir de cuerpo y de sexo cuando estás absolutamente subyugada por tu cuerpo y por tu sexo? es decir si la literatura precisamente es hablar sobre lo que te atraviesa lo que te atraviesa la carne y la mente entendiendo como el cuerpo también es la mente la mente es cuerpo ¿no? y entendiendo que ¿cómo vas a escribir sobre algo que no te compete tan profundamente como algo que te está haciendo daño in situ ¿no? estamos hablando de que ser mujer ser mujer latinoamericana en determinados años ¿cómo no vas a hablar de eso? la pregunta es ¿cómo no hablarías de eso? entonces escapar de hablar de hablar de ese tema que es tan eso es tan antinatural escapar de ese tema para impostar otros temas trascendentes y tener respeto en el mundo de la literatura ¿no? también ha hecho que la escritura para las mujeres sea tan absolutamente conflictiva y lo que creo que ahora está cambiando precisamente por el feminismo es el ya no tener que rendirle cuentas a nadie o no tener la sensación de que hay que rendir cuentas es decir no tengo que impresionar a los escritores hombres no tengo no siento la necesidad de que me reconozcan ellos entonces se escribe de una forma yo creo que no es la primera vez que tengo a Armonia Somers en la cabeza que tengo a Cristina Pellirros y que tengo muchas autoras en la cabeza que lo han hecho desde mucho antes pero Bizarnik a muchísimas más pero creo que ahora mismo es mucho más fácil hacerlo además por la época es mucho más fácil no tener no tenerle miedo a la brutalidad a la violencia al deseo en la palabra si eres una mujer te escribe entonces creo que eso se nota creo que se está notando mucho más claramente en la literatura contemporánea bueno yo empecé diciendo es que me unía digamos el hecho de que ella es mi compatriota ecuatoriana pero creo que hay más más vinculaciones patrióticas quiero decir es la literatura como territorio y al mismo tiempo el cuerpo como territorio que vincula que vincula digamos identidades entonces justamente para que el público se vincule también que seguro tienes aquí con ciudadanos del cuerpo tienes gente que comparte tu pasaporte en el tema literario creo que hay que abrir un turno de preguntas para que la gente opine respecto a tu a tu trabajo quienes hayan leído y desde luego quienes no hayan leído a a Mónica tiene la suerte que ella también maneja este doble discurso de lo académico también y topas temas tan interesantes que seguro la gente va a querer preguntar algo así que adelante que no hemos pero creo claro el tema también creo que lo ameritaba sí pero a mí no hice a preguntar para quitarse la unidad un poco no sabía la etimología de la palabra porne y me resulta como que hace una resonancia muy grande en el lenguaje vulgar en los insultos porque el insulto más fuerte y también creo en Latinoamérica al menos de diferentes maglades es hijo de puta y la sexualidad está o sea los insultos están atravesados aquí sexualidad y escatología no sé qué nos pasa eso es otro tema pero la escatología es el fin la muerte como te has dicho o sea sexo y muerte están unidos el insulto es sexo al menos aquí y en un sentido completamente priorativo o sea moral como tú decías pornográfico moral insulto y punto de aparte inserto página cambio completamente tema me gustó mucho que esto que decías de la prosa elegante de los que navegan en la deep web y me resonó al instante la primera página de Lolita cuando dice humber humber algo así como señores de jurado tengan en cuenta que la prosa de los asesinos siempre sea elegante y el tío lo dice completamente consciente de que está haciendo algo mal y como mínimo te hago alambiques con esto o sea que no hace 50 años sino ahora en la deep web siguen haciéndolo curioso solo eso quería comentar algo porque esto es algo que también está en investigación pero es tanto que es difícil resumirlo pero es curioso cuando hablamos del tema prostituta por ney escritura que en realidad uno de los primeros géneros o subgéneros dentro de la pornografía es el de la prostituta filósofa y eso es muy curioso es decir por ejemplo el Rayonamenti de Pietro Aretino que se considera uno de los primeros pornógrafos considerados como tal pornógrafos es un texto en donde hay una prostituta que le enseña a una joven le está guiando en el arte de la prostitución y esto hay todo un género o sea también sabe Justine o sea hay todo filosofía del tocador también donde hay un aprendizaje en torno a la sexualidad no normativa no normativa para las mujeres sobre todo es decir Sade fue un experto también en trabajar en todo lo contrario a lo que se ensalza o se ha ensalzado discursivamente en torno al cuerpo de la mujer como la maternidad la fidelidad etcétera etcétera pues todo eso se cae en Sade entonces todo este género de las prostitutas filósofas que hay muchísimas novelas en donde hay prostitutas enseñándole a mujeres jóvenes en el arte de la prostitución es muy curioso porque normalmente son textos escritos en diálogos por lo tanto no está en una tercera persona sino en el diálogo la misma prostituta habla se le dota de voz a la prostituta la prostituta tiene voz y habla de su propio deseo y habla del deseo siendo una mujer como sujeto de deseo no como objeto y esto desde el principio del trabajo de la pornografía en la literatura entonces estamos hablando de Pietro Aretino estamos hablando del siglo XVI entonces eso es algo muy curioso porque en el género pornográfico las mujeres las prostitutas tenían la capacidad de hablar sobre su cuerpo porque eran prostitutas no una señorita decente no pero la prostituta sí puede hablar de su cuerpo y puede hablar del deseo y puede hablar del sexo entonces de cierta manera la prostituta en la literatura tenía mucha más agencia que la señorita de clase alta o lo que fuera o de buena familia de buenos modales lo que sea Lolita creo que tienes que comentar de Lolita ah sí así que bueno lo que comentaba esta mañana bueno a mí me interesaba mucho el tema o algo que me interesa con el tema del abuso infantil por ejemplo es el tema también de la crueldad o de la incapacidad que tenemos para mirar el dolor de los demás hay un texto hay un ensayo de Richard Rorty que a mí me parece fantástico el nombre es horrible pero el libro es fantástico el libro es Contingencia Ironía y Solidaridad y hay un capítulo dedicado a Orwell y a Nabokov especialmente se habla de Lolita específicamente y Rorty lo que hace es una especie de abordaje de cómo en Lolita Humbert Humbert nosotros leemos a Humbert Humbert y empatizamos con Humbert Humbert porque ese es el fin de Nabokov para hacer que haya una especie de empatía perversa con el agresor pero luego claro Rorty habla precisamente de cómo el lector tiene que hacer un ejercicio de tratar de que no se le escape en la lectura el dolor de Lolita y ese análisis está muy bien hecho porque saca fragmentos específicos de Lolita en donde a Humbert Humbert se le cuela la posibilidad de que a lo mejor Lolita le hubiese pasado mal cuando él estaba llevándola a todos los lugares y teniendo sexo con ella etcétera etcétera entonces hay una escena que siempre recuerdo que está citada en el libro de Rorty en donde Humbert Humbert admite que a lo mejor no vio o fue incapaz de ver el dolor de Lolita pero que sabía que en la madrugada ella se levantaba y la escuchaba llorar en el baño y esto nos lo cuenta casi al final de la novela no en todo el tránsito del periplo de ellos por Estados Unidos por las carreteras de Estados Unidos no nos cuenta está ausente porque es el discurso de Humbert Humbert el que estamos leyendo todo el tiempo no la voz de Lolita Lolita no tiene no está no sabemos realmente Lolita es inascible para nosotros en Lolita porque es la mirada de Humbert Humbert de Lolita Lolita no existe en realidad la Lolita real no y entonces ese atisbo de la posibilidad de que él no haya visto el dolor de Lolita como lectores a la mayoría de los lectores dice Rorty también se nos escapa se nos escapa el dolor de la víctima o de la persona que está sufriendo y hace una reflexión muy poderosa sobre cómo la la crueldad más grande que somos capaces de ejercer es que se nos pase desapercibido el dolor de los demás o más grave aún que seamos incapaces de verlo porque giramos la cabeza para no mirarlo porque es incómodo y lo comentaba esta mañana en la autónoma pensando en algo pensamos ahora en Lolita pero podríamos pensar en lo que está pasando en Siria en lo que pasa en el Mediterráneo y sobre cómo pues es más fácil no enterarse o no mirarlo porque para qué voy a sufrir mejor pues sigo mi vida quiero decir ese ejercicio de crueldad de no quiero enterarme del dolor de los demás porque me creo muy sensible cuando no es ser sensible realmente en absoluto es ser insensible no querer empatizar con los que otros sufren no estar cerca creo que si llega si llega 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 Mónica ¿has investigado o tenido noticia de si Nefrando ha sido comentada en la Big Web en estos foros de pederastas porque a ver si van por ahí citando a Lacan y a todo el mundo estoy segura de que son lectores si es bueno quizás la otra pregunta de una vez es que yo quería decir yo te lo dije alguna vez que me había gustado mucho Nefando y la verdad es que nunca sé por qué me gustó tanto y el otro día no me acuerdo qué pasó que leí por internet algo que alguien había hecho mal entonces era algo monstruoso un poco lo que decías ahora como que la gente no queremos empatizar con la gente que sufre pero también queremos como alejar a los agresores entre comillas entonces son monstruos entonces me acordé que había una cita tuya de eso que al final de Nefando como que alguien dice que eso no era una monstruosidad sino una humanidad y sobre todo me gustaba después como que esta cuestión de situarlo fuera es el monstruo no somos nosotros eso te protege de la interpeza y había algo de eso que me no sé que me emociona mucho desde tu libro y bueno y cuando estaba hablando lo relacionaba con eso también con la la sexualidad negar la sexualidad infantil porque en el fondo todos somos buenos o sea es esa cuestión de todos somos buenos si hay alguien malo es culpa del otro que creo que es algo muy bueno muy actual entonces si hay un niño que algo sea que culpa la educación y hay algo como de no sé no sé cómo decirlo pero Nefando para mí hay algo de de una responsabilidad de responsabilizarse de lo que somos ¿no? en el fondo y no decir son los otros que son malos que es un poco lo que creo que sucede mucho actualmente y a mí hay algo de eso que quizás la cuestión ética que tú comentabas que además está también que está dentro de la de la de la palabra no es una no es una cuestión moral pero también escribirse un tema tan duro como este cómo no caer en lo moral y bueno a mí me encanta eso entonces no es una pregunta pero era una un comentario realmente algo que que a mí me parece que es importante ya no sólo en literatura que ya voy a hablar de por qué en literatura pero bueno en la construcción de cada uno de nosotros es creo que ser conscientes de nuestra maldad nos ayuda a ser buenos es decir si tú quieres realmente ser lo más bueno posible tratar de hacer el menor daño posible en tu vida a otros y tratar de en lo posible ser una buena persona yo creo que eso es imposible sin que realmente conozcas tus zonas oscuras creo que las personas que normalmente se creen buenas totalmente suelen ser personas terribles suelen ser personas cuando lo ponen mi caso las personas más monstruosas que he conocido para hablar de lo monstruoso en lo humano las personas más monstruosas que he conocido son personas que están absolutamente convencidas de que son infalibles y que son muy buenas personas y eso me aterra me aterra el convencimiento de una persona de su bondad es decir es una persona que no tiene conciencia de que es capaz de ejercer en el mal en cualquier momento creo que confío más en una persona que sabe que es capaz de hacer daño y que es capaz de hacer cosas terribles creo que esa persona está más en control de su mal y de su oscuridad tiene más control porque la conoce o por lo menos es consciente de que es capaz de hacerlo por lo tanto se maneja con más cuidado que una persona que cree que es incapaz eso por el lado humano por el lado de la literatura definitivamente me parece que para trabajar temas complejos temas que en los que hay que plantearse también por supuesto preguntas que tienen que ver con la ética con estoy trabajando este tema de una forma ética o no creo que creo que hay que tener mucho cuidado en precisamente no caer en moralinas porque a mí me parece que la literatura pero el arte en general puede puede no digo que tenga que ser un deber ser odio los deber los deber seres en la literatura y en el arte pero digo que puede y yo trabajo en esa línea puede ensuciarse es decir tal vez yo como persona en mi vida diaria no me voy a ensuciar voy a tratar de hacer lo mejor posible pero en la escritura en la escritura creo que la escritura literaria no tiene que tener miedo de ensuciarse y a ensuciarse me refiero a tratar temas que son crudos de forma cruda también y y no y no detenerse por miedo a herir sensibilidades que repito yo creo firmemente que no hieres nunca la sensibilidad de alguien sino su insensibilidad o sea su ay no quiero saber de esto no quiero leer esto lo comentábamos en la autónoma esta mañana hubo pocas personas pero sí hubo personas que me dijeron no es que no no pude leer tu novela porque trabajas el tema del abuso infantil de esta manera y me pareció muy muy crudo y soy muy sensible y que luego yo pensaba no es que no eres muy sensible tú eres de las que apaga la televisión cuando sale la noticia del caso de abuso infantil eso no es ser sensible eso es ser insensible no querer enterarte y y no querer saber para no sentirte incómodo no enterarte del dolor de los demás sobre ese tema entonces en la literatura la literatura creo que se tiene que enterar del dolor de los demás y ensuciarse eso te diría sobre eso pero es algo que sí que tengo esa es mi ética de escritura si tengo que decir cuál es mi ética de escritura mi ética de escritura es ensuciarme o intento hacerlo y sobre lo que me estabas comentando no tengo ni puta idea porque no volví a entrar no he vuelto a entrar a la deep web desde que entré para averiguar esto porque me dio mucho miedo y me dejó muy perturbada o sea la verdad es que yo entré de una forma muy naif muy inocente entré hasta de la forma en la que no debía haber entrado es decir me pudo haber agarrado un hacker y haberme robado todos los datos de mi computador y iba ahí como tarada haciendo todo lo que estaba lo hice mal todo lo que tenía que haber hecho lo hice mal y tuve suerte simplemente de que no di con ningún hacker que se robara mis datos pero no volví primero porque ya tuve conciencia de que es muy peligroso cuando navegas sin saber como hacerlo en la deep web que era mi caso y también porque la verdad me quedé muy perturbada y no querría volver a entrar a ninguno de esos foros o sea me dejó tocada yo después de haber estado allí pasé bastante tiempo digiriendo las palabras que había leído y ciertas cosas que había visto también entonces dije ya lo necesitaba para escribir esto pero ya cuando terminé escribiendo dije ya no quiero volver a ver esto porque es realmente fuerte es muy duro es muy crudo entonces no he vuelto nada no sé si han hablado allí de eso bueno si quedan palabras lo que pasa es que ya tenemos que terminar pero por suerte Mónica va a estar aquí también así que podemos hacer las preguntas yo quiero agradecer a ella agradecer a ustedes por la paciencia por escucharnos agradecer a Chavi que buena idea lo de la cerveza para la presentación creo que debería institucionalizarse en todo el planeta fuiste mejorando a medida que iba haciendo la pregunta total es que yo estoy ahora feliz invitarlos a aprovechar que estaba Mónica si quieren comprar el libro si quieren comprar y que desautografíen ¿verdad? y también nos acaba de llegar me dice Chavi que acaba de llegar el otro libro de Diego que es este el cuerpo del significante la literatura contemporánea desde las teorías corporales así que también aprovecho muy bien todo cuerpo hoy entonces bueno de nuevo agradecerle a mi compatriota corporal nacional literaria que es Mónica y a ustedes por la paciencia gracias gracias